Y escuche esto, fue una escena de horror realmente lo que se vivió. Un motociclista terminó decapitado al chocar con un cable derribado por otro vehículo en San Bernardino. La víctima fatal fue identificada hoy por las autoridades y es José Luis Muñoz quien tiene lo último de esta tragedia. Muy buenas tardes, José Luis, platícanos lo que se logró averiguar. Compañero, muy buenas tardes, nos encontramos justamente en la escena del accidente. Como pueden ver, un poste como este cayó y se derribó en medio de la calle, al igual que el cable de alta tensión. Un cable de alta tensión que no fue visto por el joven Cepeda, de 27 años de edad, que murió decapitado. Su pobre cabecita y el cuerpo acá, la moto allá por la Highland. Alex Vivar se refiere a la víctima del brutal accidente identificado por las autoridades como Fabián Cepeda, de 27 años de edad, quien viajaba en su motocicleta hacia el sur de la calle Macy, en San Bernardino, y encontró en su camino un cable de alta tensión derribado. El señor de la transmisión les decía a nosotros, párenle, bájenle de velocidad, pero el muchacho no hizo caso y se atrancó con el alambre y se decapitó. Muy trabajador, muy buena persona, no se metía con nadie, de trabajo a su casa y de su casa al trabajo. Fabián Cepeda recientemente se había casado con Vanessa Quintana, quien está embarazada con cuatro meses de gestación. El cable de alta tensión estaba derribado porque el chofer del automóvil modelo Ford Taurus, que usted ve en su pantalla siendo cuestionado por la policía, perdió el control de su vehículo, estrellándose en contra de este poste de suministro eléctrico, partiéndolo en dos. Chocó con el poste, chocó en la yarda del vecino de allá y otra vecina, y entre medio se llevó un sign aquí y llegó y pegó el poste allá. El conductor de ese vehículo se dio a la fuga y Roberto Rascón lo tuvo que perseguir por varias cuadras. Por fin este me hizo caso, porque yo lo iba a tumbar, lo iba a hacer pendado hasta que llegara la policía. Justo cuando ambos regresaron, el motociclista sufrió el accidente. El conductor que huyó y luego regresó con la ayuda de los vecinos a la escena del accidente, no enfrentó cargos porque enfrentó a las autoridades y también él enfrentó su responsabilidad. Es todo mi reporte desde San Bernardino, José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Qué impresionante, la verdad es muy importante que sigan las medidas de seguridad, sobre todo la gente que va en motocicleta, como utilizar el casco. Muchísimas gracias, José Luis Impactante.